A ver que eso lleva... Ahí, 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 ahí... ¡Uh! 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 ¡Tu madre! ¡No veas! ¡No nos da nada, tío! ¡Hala por culo, venga! Que tú también lo llevabas, él siempre. Y no estábamos aquí en un hueco porque era un sitio, ¿no? Sí, porque era... porque... porque... sí. Michael Jackson era blanco porque querías el pi... Hombre, pasa, pero... Lo controlo yo. Vale, ¿eh? Vale, loco. Da igual. Tortilla de patatas. Y bebida. Oye, Dick. Es echando alcohol al vino donde lo compraste. ¡Ah! ¡Mucha fiesta por ahí! Mira, hasta que estén de España, tío, hay... hay palos. Día de España. Yo ya se pido. Los parámetros... Un saludo. ¡Nos cientos de gente se puso la comprehensive. Se pide en la mañana, pues, que te pide por aquí. ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!